Estimados profesores, es para mí tremendamente grato darles la bienvenida en el nombre del CIEAE, Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile, a este seminario sobre habilidades, nuevas habilidades matemáticas en nuestro currículum. Quiero primeramente agradecer a la unidad, a la coordinadora y a todo su equipo en la unidad de currículum del Ministerio de Educación por haber confiado en nosotros y habernos invitado a organizar estos importantísimos seminarios que, como ella decía, ya han interesado a más de nueve mil profesores. Se han recibido solicitudes de más de nueve mil inscripciones para todo el ciclo de cinco seminarios. Quiero decir también que me gustó mucho el relato que nos acaba de hacer la coordinadora de currículum sobre lo que escuchaba, lo que había oído en la reunión internacional a la que participó, sobre lo que es la matemática, sobre cómo se debe presentar, sobre que no es una cosa rígida, no es algo rígido, no es algo con soluciones únicas, en cierto sentido, siempre hemos dicho que es una ciencia exacta, esa palabra tal vez, es cierto que es una ciencia ciencia exacta, pero no, pero le hemos dado tal vez otro significado a esa palabra exacta. Exacta, no es una ciencia exacta, es una ciencia rigurosa. Hay una diferencia enorme entre la exactitud y el rigor. Lo que caracteriza a la matemática no es la exactitud, para nada, es el rigor de su razonamiento. Bueno, permítanme entrar un poquito en el tema de este seminario. Bueno, todos estamos muy conscientes de los enormes cambios que se han producido en la forma de nuestras vidas, en las formas de vida de los seres humanos, en las últimas décadas, cambios dramáticos, que exigen, no es cierto, cambios fundamentales en todo el sistema educativo. Si miramos, no es cierto, lo que ocurre hoy día, 2013, lo que ocurre en el año 1913, hace 100 años, la educación, yo diría, tiene poco o no tiene nada que ver. Si miramos el año 63, hace 50 años, la educación, como tenemos que hacerla, tiene cambios radicales, tiene poco que ver. Es tremendo lo que nos decía la coordinadora, de ver que en los últimos 30 años, que son los años más dramáticos de cambio, no hemos seguido esos cambios y estamos totalmente rígidos en nuestra forma de enseñar matemática. Bueno, el CIAE de la Universidad de Chile está dedicado a estudiar rigurosamente, científicamente, esos cambios en los sistemas, en el sistema de educación, a ver cómo se están produciendo en los países que tienen sistemas educacionales más avanzados, a mirar cuidadosamente qué podemos traer a nuestro país, qué podemos adaptar a nuestra realidad y qué no podemos o no debemos adaptar. Bueno, este ciclo de seminario organizado por el Mineduc y el CIAE, tiene como propósito, como ustedes saben, ofrecer a un amplio número, enorme número, miles de profesores, algunas miradas a los que se está haciendo en estos lugares destacados en el mundo. De los enormes cambios que hemos experimentado como sociedad en 100 años y muy especialmente en los últimos años, en las últimas décadas, están los cambios tecnológicos a los que debemos adaptarnos. Y la adecuación, en la adecuación a esos cambios, juega sin duda un papel importante, un papel fundamental, la educación. Pero, a veces nos impresionan los cambios tecnológicos y es evidente que son realmente impresionantes. Pero, tal vez diría yo que el más dramático de los cambios que hemos experimentado en las últimas décadas, por la dificultad que tenemos para asimilar ese cambio, para adecuarnos adecuadamente, es la cantidad de información que cada uno de nosotros genera y recibe segundo a segundo. Cálculos dicen que hoy recibimos cada uno y generamos cada uno de nosotros en un solo día más información que la que hace 100 años, el año 1913, nuestros antepasados recibían y generaban en toda su vida, nosotros en un solo día. Ese fenómeno es el que más profundamente ha cambiado nuestras vidas en las últimas dos décadas y a una velocidad realmente escalofriante. El problema está entonces en cómo usar esa mega información. ¿Qué estrategias desarrollar para aprovecharla, para beneficiarse de ella y para no dejarla pasar, tal vez, sin pena ni gloria? Y, lo que es más importante, tal vez, como no confundirse y tomar decisiones equivocadas. ¿Cómo detectar tempranamente problemas personales, problemas de salud, de aprendizaje, problemas de orden económico? Detectar oportunamente potenciales pares con quienes asociarnos en diferentes aventuras, con quien realizar trabajo colaborativo en este ambiente. El razonamiento matemático es esencial, es una de las herramientas esenciales, fundamentales. No es suficiente conocer la aritmética básica, manejarnos bien en fracciones, en proporciones. Es necesario contar con algunos conceptos un poco más avanzados, un poco más elaborados. Y, por sobre todo, es necesario haber desarrollado habilidades para describir fenómenos en un lenguaje nuevo que permita analizarlos, que permita entenderlos. Lenguaje que, al entenderlo, tome en cuenta la enorme cantidad de alternativas que presenta el fenómeno. Ese lenguaje debe captar, entonces, esa enorme, enorme cantidad de información que nos está llegando relacionado con el problema que estamos estudiando. Y, entonces, con esas herramientas, desarrollar y evaluar estrategias que se puedan poner en práctico. Bueno, las nuevas bases curriculares apuntan a ese objetivo. Argumentar con precisión, con rigurosidad, decía yo. No con exactitud. Modelar problemas y resolverlos. Permítanme tratar de explicarme un poquito con un ejemplo que después el profesor Araya va a analizar más concretamente. Me voy a referir al fenómeno de propagación. Propagación, en algunas situaciones se llamará propagación, en otras situaciones se llamará difusión. En el periodístico, por ejemplo. En otras se llamará transmisión. Las enfermedades, por ejemplo. Este fenómeno, que llamaré propagación, está presente en gran cantidad de situaciones reales. Si somos capaces de modelar matemáticamente, de usar herramientas matemáticas, útiles, matemáticos, para entender mejor el fenómeno, los distintos fenómenos de propagación que son presentes en la vida real, estaremos siendo capaces de entender un sinnúmero de problemas reales, muy concretos, y resolverlos, o tal vez controlarlos. Imaginemos un tsunami. Un movimiento de placas se propaga por la superficie de la Tierra. ¿Qué tipo de movimiento de placas genera un tsunami? ¿Qué tipo de movimiento no genera un tsunami? Será sólo cuestión de intensidad el hecho de que se produzca un tsunami o habrán otros aspectos. Estas preguntas nos van llevando a tratar de entender el fenómeno de propagación. Es diferente ese fenómeno al fenómeno de propagación de las olas, como se producen en las olas, en el mar. Es un fenómeno muy diferente al fenómeno de difusión de un concentrado. Cuando ustedes vierten en un líquido un concentrado, ¿cómo se difunde? es diferente al fenómeno de difusión del calor cuando ustedes encienden una estufa en una habitación. Es muy diferente a cómo se propaga un virus o una enfermedad en una sociedad. hace 15 años yo dirigía en esa época el centro de modelamiento matemático de la Universidad de Chile. Nos llegó un problema a estudiar. Se trataba de una enfermedad que afectaba los bosques de pino en el sur. una polilla que llegó del extranjero y empezó a atacar nuestros pinos. Había que estudiar ese fenómeno para tratar de... Bueno, obviamente hay todo un estudio biológico del fenómeno pero también había que estudiar el fenómeno de propagación. Queríamos saber con qué velocidad se iba a propagar, hacia qué, hacia dónde se iba a propagar, etcétera, para tratar de tomar medidas. Fue un análisis sumamente interesante. Logramos hacer un modelo y estudiar y poder predecir exactamente cómo se iba a propagar ese fenómeno. Para eso, bueno, habían muchas variables que tomar en cuenta, variables ambientales como los vientos, las temperaturas, ¿no es cierto?, los tipos de pino y así se pudo tomar medidas. Fue entonces una información espectacular que tuvieron para tomar medidas y tratar de, si no detener, minimizar los daños de esa enfermedad. Tiene estos fenómenos de propagación las mismas características de la propagación de los genes y rasgos en la evolución de las especies. Otro fenómeno interesantísimo, ¿no es cierto?, cómo se propagan los rasgos, los genes en la evolución de las especies. Es similar a la propagación de las actividades de las redes neuronales en nuestro cerebro y a los desórdenes como en el caso de las epilepsias. Ahí está también el fenómeno de propagación. ¿Qué diferencias, qué parecidos tiene al fenómeno de la imitación? Ahí tenemos entonces a la psicología. Imitar, hay allí un fenómeno de propagación de ciertos patrones en el fenómeno de la imitación de un niño, a la propagación de un rumor en una sociedad, a la difusión de la cultura, sumamente importante. Estudiar los fenómenos de propagación de difusión de la cultura que depende de tantas variables, de las idiosincrasias, de los niveles de educación. etcétera, etcétera. En todos estos casos hay sin duda diferencias, pero hay grandes similitudes y la matemática puede entregarnos herramientas que nosotros podemos ir adaptando cada vez que vamos viendo. Esto es un fenómeno de propagación como les explicaba en las áreas más diversos. Esto nos lleva a tratar de entender entonces también los mecanismos de causación. Debe haber mecanismos simples, subyacentes, mecanismos locales, ciertas situaciones locales que sólo afectan a los vecinos, pero que se propagan y así generan fenómenos globales. Probablemente las causas son micro y ahí se va generando un fenómeno global. Describir cuidadosamente, rigurosamente, no exactamente, esos mecanismos y determinar qué propiedades automáticamente se generan es toda una aventura de lógica matemática. Aquí se requiere sin duda imaginación y creatividad, pero se refiere, se necesita habilidades, se necesita algún entrenamiento, alguna formación a eso. Y todo esto se entrelaza con todas las ciencias. En los fenómenos que les hablé está presente la física, está presente la química, están presentes las ciencias de la tierra, pueden estar presentes las ciencias del universo. También están todos los fenómenos biológicos, psicológicos, fenómenos sociales. Bueno, los números son sin duda importantes en esto, pero hay otras estructuras matemáticas que también todos debemos comprender. en los fenómenos de propagación aparecen varias de estas estructuras. Hay otros fenómenos sobre los que podríamos hablar. Tal vez el de propagación me pareció uno muy representativo para tratar de presentar en esta ocasión. Hay patrones, entra lo que es el azar. Utilizando esas estructuras, esas herramientas, debemos saber argumentar, comunicarnos con nuestros pares e implementar soluciones. Ese es el mundo del trabajo que nuestros niños tendrán que enfrentar. Eso es seguro. Debemos prepararlos y hay países, no muchos, pero hay una buena cantidad que lo están haciendo en forma bastante sobresaliente. Nosotros debemos prepararlos para que no solo dominen esto y lo desarrollen, sino que también para que lo aprecien. Es muy importante apreciar las herramientas que uno usa. Disfruten, diría yo, más que aprecien, disfruten. Es fundamental enseñar a disfrutar el conocimiento. Disfrutar el conocimiento y con el conocimiento disfrutar la vida. Bueno, no quiero terminar sin decir que para mí es un poco emocionante estar aquí en este momento inaugurando este seminario donde Roberto Araya ha jugado y su equipo ha jugado un rol sumamente importante y está dedicando ahora prácticamente su vida a este problema. Resulta que uno, a ver, el primer modelo matemático que a mí me tocó participar y probablemente uno de los primeros modelos rigurosos que se desarrollaron en este país correspondió a la tesis de grado de Roberto Araya, no voy a decir hace cuántos años, pero yo venía llegando en ese momento de hacer un posgrado en el extranjero, Roberto terminaba sus estudios en la escuela de ingeniería y llegó un problema que nos presentó Endesa sobre el problema de generación de carga eléctrica en las distintas centrales del sistema interconectado nacional. Cada localidad, cada pueblo, cada ciudad constantemente están solicitando una cierta cantidad de energía eléctrica para consumir y cada central debe estar en cada momento generando lo suficiente para satisfacer esas demandas. ¿Cuánto debe generar esta central? ¿Cuánto debe generar esta otra central? ¿Cuánto debe enviar cada una de estas dos o tres centrales a esta localidad para satisfacer? De manera de, en ese momento, se trataba de minimizar costos. era un problema muy bonito lo resolvimos. Quiero decir algo para ser bien honesto. Cuando se nos presentó ese problema, lo primero que preguntamos fue, bueno, ¿y cómo lo han hecho hasta ahora? Bueno, nos dijeron, olvidé el nombre, voy a inventarlo, don Jaime González, no era Jaime González, pero no importa, don Jaime González, ingeniero de 70 años, está alerta y respondiendo cada vez a las necesidades y dando las órdenes de cuánta energía cada central tiene que generar de acuerdo a las necesidades que va requiriendo cada localidad. Nosotros dijimos, bueno, eso es una locura, aquí se está perdiendo pero cualquier, cualquier cantidad. Bueno, cuando hicimos el modelo, nosotros pensábamos reducir las pérdidas dos veces, tres veces lo que estaba ocurriendo. Bueno, no recuerdo, voy a, las redujimos en un 10%. Resulta que ese 10%, la cantidad de millones de dólares era enorme, de manera que 10% era enorme en eso. Lo que quiero decir también es que la intuición, el oficio del ser humano, la experiencia es tremendamente importante. Bueno, muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.